Don't worry, si te digo que te quiero, you know, babe Mi mundo entero te lo doy, y sabes que contigo me voy Cuando me tocas, eso me envuelve, te encuentro para no perderte Tu brazo me refugiera en mi suerte, voy solo contra el mundo solo pa' poder tenerte Dame esa mirada, my girl, quiero que esta noche solo seamos tú y yo Solo tú y yo Si nos despejamos, ¿qué pasará? Y si nos miramos, no dudará Que eso es bola que me arreglaría, y tu boca me conduciría Al mundo inerte, donde solo somos tú y yo para siempre Abrazándonos y dándonos lo que sientes Como pasa el tiempo y simplemente me concentro en no perderte Y esas curvas son mis fantasies, esos giles no te metes en yo ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Pero como dice el líder, hechízame y me pierdo en ti Bajo la luna yo te pienso, y a las cinco doce yo converso Con una señal que me mandaba el universo, si esta noche puedo derrochar mis sentimientos Vivi no puedo verte, al final del camino eres mi luz, mi fuerte He vuelto de mi muerte, pa' poder protegerte Solamente te digo déjame quererte, poder comprenderte, estar para siempre girl Déjame estar para siempre, déjame poder conocerte Dame de tus labios rotos, para curarlo para siempre Dame de esa mirada my girl, quiero que esta noche solo seamos tú y yo Solo tú y yo Si nos miramos, ¿qué pasará? Si nos desvelamos, no dudará Que eso es bola que me arreglaría Y tu boca me conduciría Me conduciría